Bueno, nos encontramos por aquí en el fundo Larenosa, que hace muchos años fue un hato que pertenece aquí al municipio de Patiariporo, vía Montañas del Totumo. Aquí estamos observando una sabrosa carne asada y aquí tenemos a don Rafael. Don Rafael, bienvenido para la página de Tautaco, un saludo cordial. Muy buenos días, aquí es el saludo de la carnicha. Bueno, mira que es una carne deliciosa. Cuéntele a todos nuestros cibernautas, ¿qué presas está asando el día de hoy? Aquí estamos asando la costilla, los pollos, la chocosuela, el herradero y la pulpa negra. Bueno, estas presas, más o menos, ¿para cuántos platos de comida salen? Siempre alcanzan por ahí para unas 100 personas más o menos. 100 personas. ¿Cómo es el proceso de asar la carne? Pues el proceso de asar la carne, escoger primeramente el animal que esté, bueno, que esté gordito, para que quede la carne bien sabrosa y que ojalá sea nueva una novia, por ahí de año, año y medio. Y, pues, hacer la ojera, los chuzos y enchuzarlas y salarlas al estilo criollo, con solo sal, que es el sazón más original. Y ya colocarlas a tres horas, tres horas y media y ya está. Tres horas y media es el tiempo más o menos estimado para que la carne esté lista. Sí, señor. Es el proceso más o menos bueno para que la carne esté ya lista para comer. ¿Cuánto lleva usted como asador? Ya tengo por ahí como unos 10 años de estar asando carne. Siempre hace por ahí en los trabajos del llano. Me invitaron para acá y aquí estoy, haciendo la carne. Me imagino que usted es un conocedor del llano. Pues sí, conozco varias partes del llano. He estado por allá, por los lados también de Villavicencio, de Puerto López, y aquí por Casonar, el Tocumbo, las veredas que llaman La Palmita. Por ahí, Guaxiría, Centro Gaitán, por ahí, pues, tan chiquito. Ah, bueno, Rafael, muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Sí, señor. Muy amable. Bueno, aquí seguimos observando la carnita sabrosa para todos nuestros cibernautas. Para provocarlo, nos encontramos por aquí en el fundo La Arenosa. Y bueno, les estaré mostrando muchas más imágenes de este bello fundo. Muchos paisajes, se ha trabajado llano con los muchachos. Y qué bueno transmitir este saber a nuestra juventud.